Miren, 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 miren. Entren a este pehuacho. Con un plato de comida, solucionan el tema. El que graba le dice, con un plato de comida, solucionan el tema. Miren, escuchen el bullón. Escuchen el bullón, señores. Más plato de comida. Y más plato de comida, miren. Señor Gino Egebel, ¿cómo se llama? Me olvido su nombre. Hasta con un plato de comida, solucionaron los temas. Y es hasta copiando Ochoa, y es hasta copiando. Gino es Bajel, Gino es Bajel. Miren, dile al señor que ingrese, al jefe de seguridad ciudadana. Al señor Sánchez, al señor Cárdenas, a Gino es Bajel, al alcalde, a los regidores. Ingresen a este pehuacho, miren. Imágenes exclusivas, que no lo vas a ver en ningún otro medio. Ahí están, miren. Suerte que están los videos acá. Ahí está, ahí está, ahí está. Para que no se diga que están hablando mentiras. Ahí está, ahí está, miren. Tremendo bullón, señores. Tremendo bullón. Más plato de comida. Miren, señores. Creo que hasta para su familia han llevado la comida. Miren, más plato de comida. Levanten el volumen. Solucionan el tema. Epa, epa. Así estaban los efectivos de serenado, estaban así. Epa, epa, epa. Miren, ¿qué delta es? Miren. Más plato de comida. Ahí está, miren los platos como salen para los efectivos de serenado. Con razón. Con plato de comida solucionaron los temas. Ahí está, miren, miren. Ya. Ya sacaron la cantidad de platos, se suben a la camioneta y se van. Oye, acá tiene que ver un pronunciamiento por parte de la alcaldía y por parte del señor Gino. El señor Gino Esbaguel. Ahora sí, bájale, Fernando. Y déjame esa imagen para que los que recién están ingresando, puedan observar estas imágenes, miren. O sea, un ratito con las llamadas, miren. O sea, en plena plaza de armas, señores, a un paso, han cerrado la calle. Han puesto sus sillas en la vereda. Han puesto su piano show. Y han cerrado con mototaxis. Y mira, y el baile en plena calle, señores. Miren, ahí está. Seguro que la gente llamaba y le decían, señores, no podemos dormir. Serenazgo, mucha bulla. Serenazgo, vengan, por favor. Llegaron los efectivos de serenazgo, miren. Miren, señor, ahí están las imágenes. Ustedes ingresen a ETP Watcho. Yo no les voy a mentir. Una imagen vale más que mil palabras, señores. Ahí están. O si no puedes ingresar de tu celular, desde tu televisor. Prende tu televisor, pon YouTube y pon ETP Watcho. En vivo. Ahí están las imágenes, miren. Y compartan esta transmisión. Y comenten, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan, señores, de lo que ha ocurrido el día de ayer en horas de la noche? Eran, no, hoy, en la madrugada, señores. Esto ya ha sido dos de la madrugada. Vamos a ir a la pausa, señores. Y ojalá que entre la pausa pongan los videos, Fernando. Todos los videos que tienes ahí. Como no le hacían caso y veían cómo salían los platos de chancho para los efectivos de serenazgo, comenzaron a grabar. Ah, no. No me hacen caso. Mejor envío las imágenes a ETP Watcho. Que ETP Watcho sí los va a sacar. Señores, han orinado en la calle, señores. Han orinado en la calle. Ahorita, si tú vas en la segunda cuadra de la calle Bolívar, con Sáenz Peña, ahí donde está el rostro, esta imagen del señor Barreto, el que jugaba ajedrez, ahí, ahí, orinando, una laguna de orines, señores. Y ahorita, ahorita, con este sol, ¿se imaginan cómo va a oler, señores? Y miren, ¿y cómo salían los platos? Miren, señores. Miren cómo salían los platos de comida para los efectivos de serenazgo. Mientras que la bulla, el escándalo, se daba en este baile. No, gracias a usted por escuchar la radio. Miren, señores, cómo orinan, cómo sacan sus partes íntimas. Miren, y las chicas pasan ahí, miren, observando cómo están orinando. Dios mío, la chica se voltea, miren, y donde está orinando, una laguna de, así, de pura, de puro orine. Ahorita sale el sol, o ya salió el sol. ¿Ustedes creen que cuando pasen por ahí, eso va a oler rico, señores? ¿Ustedes creen que eso va a oler rico? Miren, cómo orinan en la vía pública. Y ya no está serenazgo, ya no está la policía, no hay ni... Ay, Dios mío. ETP contigo, buenos días.